El Abogado Responde El Abogado Responde El Abogado Responde El Abogado Responde Bueno, de cualquier forma, prácticamente todos los ámbitos del derecho han sido ya tocados en este programa, con lo cual, si alguno de esos programas quieren volverlo a ver, como nos consta que algunos hacen, pues sin ningún problema. En esta ocasión, el Abogado Responde de hoy, efectivamente en la edición de esta semana, hemos querido tocar un poco temas de consumo. Hace un tiempo que no tocábamos esa parcela, la semana pasada tocamos la administración local en general, de hecho, tuvimos a Norberto Uzalde, director general de la administración local de Asuntos de Galicia, pero esta semana volvemos un poco a los abogados. Por cierto, Norberto también lo era, como efectivamente nos comenta, un abogado que sigue colegiado, como no ejerciente, pero sigue. Y bueno, en esta semana hemos vuelto a los abogados puros y duros, es decir, a los que ejercen como abogados y que no están en ninguna administración, sino que tienen su despacho abierto, en este caso en Ferrol. El invitado de hoy se llama Javier Trío y, bueno, pues a lo mejor no le sonará, pero sí les puede sonar, y a lo mejor espero que no lo ofenda al propio Javier, su madre, que estuvo aquí en el Abogado Responde, a Sofía Frieiro. Muy buenas noches, Javier. Hola, buenas noches, Juanjo. Bueno, yo supongo que habrás visto el programa, ¿no?, en el cual entrevistamos a tu madre. Sí, sí, y alguno más también. He visto unos cuantos, sí. Muy bien, muchas gracias. Bien, Javier, que, bueno, pues lleva ya unos cuantos años ejerciendo la abogacía aquí en Ferrol, en concreto, en la calle. Ahora estamos en la calle Lugo, estuvimos mucho tiempo en la calle Dolores, pero bueno, desde hace tres, cuatro años nos trasladamos a la calle Lugo, a la altura del Hotel Almirante, por detrás, y nada, tenemos un despacho más grande, ese fue el motivo principal del cambio, y más cómodo espero también. Entonces, pues actualmente estamos allí. Sí, que supongo que, como todos los que de alguna forma están en la cercana de la Plaza de España, deseando que aquello tenga ya una forma, en fin, más humana. Sí, hombre, sí, siempre, sí. Lo que sí es verdad es que se notó, hombre, de un par de años para aquí mejoró mucho. Ahora, bueno, no es el caos que fue durante tantos años que es verdad que aquello era una trinchera abierta, ¿no? Hoy, bueno, se puede mejorar, evidentemente, lo que hay, pero está mucho mejor ahora, evidentemente, que hace un par de años, por ejemplo, que era inhóspita completamente, ¿no? Hoy, pues bueno, mejorando, siempre mejorando lo que había. Muy bien, Javier Río, que, efectivamente, está aquí ejerciendo el farol, pero antes estudió en, bueno, una universidad gallega, en concreto, la Universidad de Santiago, ¿no? Sí. Allí cursó sus cursos de Derecho, y bueno, pues creo que luego siempre ejerció la abogacía, ¿no? Sí, bueno, tuve, antes de colegiarme, que esto lo me colegí en el año 99, no, no, en 2000, perdón, trabajé por cuenta ajena, pero bueno, no tenía nada que ver con el mundo jurídico, trabajé en un banco, estuve unos, no llegué a estar ni un año, pedí la cuenta y me marché, durante un tiempo preparé oposiciones, pero tampoco tenía nada que ver con el mundo jurídico, preparé oposiciones para controlador aéreo, no las, fui a una sola convocatoria y no las pasé, no salí en el grupo de, bueno, de admitidos, y a continuación sí que, pues, bueno, teniendo en cuenta que eran los estudios que tenía y la formación que podía yo acreditar, pues sí me decidí a ejercer, y bueno, me colegí en el 2000, 12 años con este ejerciendo. Ejerciendo el derecho. Y bueno, yo no sé las oposiciones de controlador aéreo, pero no tengo ninguna duda que su paso por el banco, pues, lo ha aprovechado, ¿no? Porque uno de los platos fuertes, digamos, en el despacho es el hecho mercantil y el bancario. Sí, siempre te queda algo, además el hecho de conocerlo de puertas adentro, claro, de ver los toros desde otra barrera, pues, hombre, te da otra visión, si acaso, más, siempre un poco más enriquecedora, ¿no? Yo creo, porque, bueno, pues, tienes aquel pozo, aquel recuerdo de cómo funciona. Hombre, yo estuve un poco tiempo realmente y no estuve nada en labores de asesoría jurídica, estaba en una oficina, vamos, pero, bueno, el hecho de mover allí cómo era la contratación, los contratos, cómo se hacían ese tipo de cosas, pues, hombre, siempre te acuerdas, tampoco está tan lejano en el tiempo y un poco conoces también la mentalidad de la empresa, porque, a fin de cuentas, pues, durante un tiempo fui empleado de ella. Y el mundo de la banca es tan serio y hermético como parece o no? Serio y hermético, bueno, hombre, serio en cuanto que te refieres a que es como, se ve como un poco privilegiado desde afuera. Sí, parece un poco, sí, poco permeable, digamos, ¿no? Bueno, quizá, quizá sí detecto y detectaba también cuando trabajaba allí que, bueno, la sociedad tenía como un poco de, no sé si miedo, pero un poco de reverencia hacia el banco, sí, sí, la manera de la gente un poco de venir allí, pues, a contratar y tal era, sí, yo creo que sí, que una cierta, no sé si será porque es donde está el dinero, pero, bueno, la gente sí un poco de, quizá ahora se nota un poco menos esa, pues, esa reverencia un poco excesiva, ¿no? Y la gente, pues, sí cree que tiene algún derecho que no ha sido respetado, que cree que se puede hacer valer, pues, se lanza más a intentar, pues, restablecer una situación que creen que no es justa o que se ha infringido algún derecho suyo. Quizá, pues, algo más antiguamente, pues, la gente pasaba un poco más, ¿no? Y decía, bueno, pues, si me vinieron maldadas, pues, ya me recuperaré por otro lado y, si acaso, cambio de banco o de oficina, pero no me, no judicializo la cosa ni tampoco lo, sí, quizá, quizá algo de eso sí hubiera, no sé si era por una tradición o porque habría que hacer un estudio sociológico sobre eso. Además, ya solo incluso en el aspecto formal, el propio banco, bueno, los que trabajan allí, es muy difícil, por ejemplo, ver dentro de un banco a alguien vestido de forma informal, por ejemplo. Ah, sí, 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 yo, vamos, ya creo que desde hace muchísimos años, mucho antes ya de trabajar yo allí, se exigía, por supuesto, ir a trabajar todos los días de traje y corbata, sí, 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 no, no se contemplaba ir de paisano, como quien dice, no. Es casi un uniforme, ¿no? Pues, sí, pues, sí, sí, que es cierto. Además, en todos, yo creo que en todos los bancos. No sé, no sé en las cajas, no sé cómo era en las cajas por aquel entonces, pero a lo mejor se era un poco más permisivo en ese sentido, pero los bancos, desde luego, sí, todos, era obligado, sí. Bueno, tocaremos los bancos, las cajas, tocaremos el derecho de consumo. El derecho de consumo, yo no sé en el pasado, pero ahora parece que está en plena actualidad, ¿no? El consumidor, pues, en fin, lo que comentabas tú antes, ¿no? Que parece que antes acataba, ¿no? Cualquier rescisión del banco, y ahora se revela quizás la crisis económica la que está impulsando a la gente a, de alguna forma, pues, buscar, ¿no? Alguna forma de, bueno, pues, de cobrar o de pagar menos. Sí, sí, porque casi siempre lo que hay en juego es dinero, a fin de cuentas, sí. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo que ha sido un acicate la crisis, ¿no? También quizá un poco la, es todo este descrédito que han sufrido, pues, las entidades financieras de un tiempo para aquí, no solo las españolas. Pues, no sé, claro, las ha puesto un poco en el ojo del huracán. Bueno, unas veces merecidamente, no cabe duda, otras veces a lo mejor no tanto. Pero sí, eso y el hecho de que efectivamente la carestía económica y que se han multiplicado los problemas, porque al haber esta crisis tan fuerte, ¿no? Tan profunda y que viene ya arrastrándose de tanto tiempo atrás, han quedado al descubierto carencias que antes quizá, pues, hombre, se seguía para adelante, se disimulaba. Decía, bueno, tengo aquí una pérdida, pero ya la recuperaré más adelante. Y ante la, claro, ante la carestía y tal, pues, sí, la gente quizá se lance más a defender sus derechos. También un poco animados porque ven que en los medios, la verdad, se está haciendo bastante eco de todo esto. No solo con los bancos, en fin, con otras empresas también, pero no cabe duda que los grandes protagonistas de esta crisis, pues, sí han sido los bancos y las cajas. Pero, bueno, también llevan a su parte, pues, las compañías de telefonía, las del gas, no sé, las gasolineras, me imagino que también, pero bueno. O sea, casualmente, pues, casi todos los ámbitos, sectores que estás citando, sus empresas más importantes, todas cotizan en bolsa y todas están en el IBEX 35. Sí, 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 no, y además, bueno, es un hecho reconocido y sabido que las que más ponderan en España, en el IBEX, son los bancos. No sé si un 40, un 50, un 60% del peso del IBEX son bancos. Es decir, claro, cuando caen o se desploman las cotizaciones de los bancos, pues, automáticamente cae todo el selectivo, ¿no? Aunque Telefónica suba, casi, porque, aunque también pondera mucho, pero claro, todos los bancos juntos, pues, este era un país de bancos, yo creo que sí. No sé si lo seguirá siendo después de que pase este huracán, pero sí lo era, sí. Bueno, Javier, un poco les era.